Hoy vamos a practicar de manera diferente y a pronunciarnos en contra de nuestra ira, de modo que nuestros temores puedan desaparecer y den cabida al amor. He aquí la salvación en las simples palabras con las que practicamos la idea de hoy. He aquí la respuesta a toda tentación, que no puede dejar de darle la bienvenida al Cristo allí donde antes imperaban la ira y el miedo. Aquí se completa la expiación, el mundo se transpone sin riesgo alguno y el cielo queda restaurado. He aquí la respuesta de la voz que habla por Dios. La condición natural de la mente es una de abstracción total, pero ahora parte de ella se ha vuelto antinatural. No se ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues solo de esa manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes no hace sino traer a la mente los sonidos que ésta desea oír. Así fue como surgió lo concreto y ahora son las cosas concretas las que tenemos que usar en nuestras prácticas. Se las entregamos al Espíritu Santo de manera que él las pueda utilizar para un propósito diferente del que nosotros les conferimos. Para instruirnos, él solo se puede valer de lo que nosotros hicimos, pero desde una perspectiva diferente a fin de que podamos ver otro propósito en todo. Un hermano es todos los hermanos y en cada mente se encuentran todas las mentes, pues todas las mentes son una. Esta es la verdad. No obstante, ¿aclaran estos pensamientos el significado de la creación? ¿Te brindan estas palabras perfecta claridad? ¿Qué parecen ser sino sonidos huecos, bellos tal vez, correctos en el sentimiento que expresan, pero fundamentalmente incomprendidos e incomprensibles? La mente que se enseñó a sí misma a pensar de manera concreta ya no puede captar la abstracción en el sentido del abarcamiento total que ésta representa. Necesitamos poder ver un poco para poder aprender mucho. Nos parece que es el cuerpo el que coarta nuestra libertad, el que nos hace sufrir y el que finalmente acaba con nuestra vida. Sin embargo, los cuerpos no son sino símbolos de una forma concreta de miedo. El miedo desprovisto de símbolos no suscita respuesta alguna, pues los símbolos pueden representar lo que no tiene sentido. El amor al ser verdad no tiene necesidad de símbolos, pero el miedo al ser falso se aferra a lo concreto. Los cuerpos atacan, las mentes no. Este pensamiento nos hace pensar sin duda en el texto en el que se subraya con frecuencia. Esta es la razón por la que los cuerpos se convierten tan fácilmente en símbolos del miedo. Se te ha instado en innumerables ocasiones a que mires más allá del cuerpo, pues lo que éste ve es el símbolo del enemigo del amor que la visión de Cristo no ve. El cuerpo es el blanco del ataque, ya que nadie piensa que lo que odia sea una mente. Sin embargo, ¿qué otra cosa sino la mente le ordena al cuerpo que ataque? ¿Qué otra cosa podría ser la sede del miedo sino lo que piensa en el miedo? El odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco, tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. Cuando el odio se posa sobre algo, exige su muerte tan inequívocamente como la voz que habla por Dios proclama que la muerte no existe. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contemplan y al verse a sí mismo en todo, se siente impulsado a volverse contra sí mismo y a destruirse. Quien ve a un hermano como un cuerpo lo está viendo como el símbolo del miedo y lo atacará, pues lo que contempla es su propio miedo proyectado fuera de sí mismo, listo para atacar y pidiendo a gritos volver a unirse a él. No subestimes la intensidad de la furia que puede generar el miedo que ha sido proyectado. Chilla de rabia y da zarpazos al aire deseando frenéticamente echarle mano a su hacedor y devorarlo. Esto es lo que contemplan los ojos del cuerpo en uno que el cielo tiene en gran estima. Los ángeles aman y Dios creó perfecto. Esta es su realidad y en la visión de Cristo su hermosura se ve reflejada de una manera tan santa y tan bella que apenas podrías contener el impulso de arrodillarte a sus pies. Más en lugar de eso, tomarás su mano, pues en la visión que lo ve así eres semejante a él. El ataque que lanzas contra él es lo que es tu enemigo, pues te impide percibir que en sus manos está tu salvación. Pídele únicamente eso y él te la dará. No le pidas que sea el símbolo de tu miedo. ¿Pedirías acaso que el amor se destruyera a sí mismo o preferirías que te fuese revelado y que te liberara? Hoy vamos a practicar de una manera que ya hemos intentado antes. Ya estás más preparado y hoy te acercarás más a la visión de Cristo. Si te propones alcanzarla, hoy lo lograrás. Y una vez que lo logres, no estarás dispuesto a aceptar los testigos que convocan los ojos del cuerpo. Lo que verás te traerá con su cántico el recuerdo de melodías ancestrales. El cielo no se ha olvidado de ti. ¿No te gustaría acordarte de él? Escoge un hermano como símbolo de los demás y pídele la salvación. Visualízalo primero tan claramente como puedas, de la misma manera en que estás acostumbrado a verlo. Observa su rostro, sus manos, sus pies, su ropa. Obsérvalo sonreír y ve los gestos que le has visto hacer tan a menudo que ya te resultan familiares. Luego piensa en esto. Lo que estás viendo ahora te impide ver a aquel que te puede perdonar todos tus pecados. Arrancar con sus sagradas manos los clavos que atraviesan las tuyas y quitar de tu ensangrentada frente la corona de espinas que tú mismo te pusiste. Pídele lo que sigue para que pueda liberarte. Dame tu bendición, santo hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y aquel a quien has invocado te responderá, pues oirá en ti la voz que habla por Dios y te responderá con la tuya. Contempla ahora a aquel que tan solo habías visto como carne y hueso y reconoce que Cristo ha venido a ti. La idea de hoy es la manera de escaparte del miedo y de la ira. Cerciórate de repetirla inmediatamente en caso de sentir la tentación de atacar a un hermano y de percibir en él el símbolo de tu miedo. Y lo verás cambiar súbitamente de enemigo a salvador, de demonio a Cristo. Fin de la lección 161. Dame tu bendición, santo hijo de Dios. En esta lección nos hace una clara explicación entre lo que es la visión normal, ver con los ojos del cuerpo y la visión de Cristo, que es el objetivo del curso, alcanzar la visión de Cristo. También nos dice que si nos proponemos alcanzarla, hoy lo lograremos. Entonces sería muy bueno, antes de realizar la práctica, proponernos alcanzar la visión de Cristo. Bueno y sobre esto nos explica cómo fue que surgió lo específico o lo concreto. En inglés dice those were specifics made. Así surgieron las cosas específicas, pero en español lo pusieron así fue como surgió lo concreto. Dice que la condición natural de la mente es una de abstracción, o sea de abarcamiento total. Es una sola cosa, lo abarca todo. Y la visión que nosotros tenemos, la visión de los ojos, se concentra en ciertas cosas, que es lo que deseas ver. Hace un contraste entre lo que es el amor y el miedo. El cuerpo es el símbolo del miedo. Entonces el cuerpo sería un símbolo de que Dios no existe. Tú estás separado de Dios. Dios no existe, o sea, tú estás en un cuerpo. Tus hermanos están en un cuerpo y son diferentes de ti. Todas las cosas son diferentes de ti. Tú que abarcas un pedacito de la realidad, que es este cuerpo. Entonces el cuerpo para el ego sería este símbolo del miedo. Sabemos que el cuerpo utilizado por el Espíritu Santo es un símbolo que representa el amor de Dios. O sea, puedes utilizarlo para comunicar el perdón, comunicar el amor de Dios. Entonces, pero aquí originalmente está hablando de cuál fue el propósito del cuerpo, para qué se creó. También nos dice una idea importante, que cuando piensas en un hermano como en un cuerpo, lo estás atacando. Esto es para bien o para mal. Y la cosa es que normalmente así pensamos de todo mundo. Cuando te imaginas, piensas en tu hermano, en tu hermana, en cualquier persona, en un amigo, y te imaginas su cuerpo. Enseguida tu mente se va a crear una imagen. Entonces esa es la forma en que estamos acostumbrados a ver. Pero ahora en esta práctica se nos ofrece que si queremos alcanzar la visión de Cristo, la podemos alcanzar hoy. Entonces queremos esa condición de la mente, que es la condición natural de abstracción. Queremos ver el amor y no símbolos de miedo. Queremos ver el todo y no fragmentos separados. Entonces, y el ejercicio es similar al que hicimos en prácticas pasadas, las primeras prácticas, donde elegías a un hermano que representa a todos los demás. Entonces escoges a este hermano, al que venga, cuando estaba leyendo el párrafo 11, casi hasta el final, a lo mejor te vino a la mente alguien. Ese es válido, el que te vino a la mente cuando estaba yo leyendo. Escoge a un hermano como símbolo de los demás y pídele la salvación. Visualízalo primero tan claramente como puedas. De la misma manera en que estás acostumbrado a verlo. Observa su rostro, sus manos, sus pies, su ropa. Obsérvalo sonreír y ve los gestos que le has visto hacer tan a menudo que ya te resultan familiares. Si te vino a la mente alguien cuando estaba diciendo eso, observa su rostro. Ese es válido. Es la persona que te está poniendo ahí el Espíritu Santo para que lo utilices. No importa quién sea. Nos está diciendo el curso que un hermano es todos los hermanos y que esta es la verdad. Una mente es todas las mentes. Entonces cualquier hermano que haya venido a tu mente, él está bien. Vamos a iniciar con estos 15 minutos de práctica. Iniciamos declarando al Espíritu Santo. Te entrego este tiempo Espíritu Santo y deseo alcanzar la visión de Cristo. Espíritu Santo. Es lo que quiero. Quiero alcanzar esta visión que contempla a todos mis hermanos como el santo ser que Dios creó como su hijo. Quiero alcanzar la visión de Cristo Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahora en este hermano, tal como lo imagino, como lo pienso, ya elegí a este hermano. Espíritu Santo. Le voy a pedir la salvación a mi hermano. Ya lo estoy visualizando en esta manera en que estoy acostumbrada a verlo. Estoy observando su rostro, sus manos, sus pies, su ropa. Lo observo sonreír y veo los gestos que le he visto hacer tan a menudo que ya me resultan familiares. Ahora que lo estoy visualizando con esta imagen que estoy acostumbrada a ver. Pienso que lo que estoy viendo me impide ver a aquel que me puede perdonar todos mis pecados. Arrancar con sus sagradas manos los clavos que atraviesan las mías y quitar de mi ensangrentada frente la corona de espinas que yo mismo me puse. Ahora te pido, hermano, esto para que me pueda liberar. Dame tu bendición, santo hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Gracias. 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 Desde cinco minutos hasta media hora lo que puedas y deseas dedicarle a la práctica y la práctica incluye esta visualización que escojas un hermano y entonces le dediques estas palabras como lo hicimos ahora. Y entonces que practiques la visión de Cristo con este hermano que escogiste cada hora recuerda la hora en punto recordar la lección del día si puedes dedicar un minuto o dos con ojitos cerrados a recordar la lección del día está muy bien si no se puede por lo menos acordarte de la lección o sea del título dame tu bendición santo hijo de dios cada hora será muy beneficioso también y al final del día recuerda de cinco minutos hasta media hora o más puedes dedicar a la idea y pues con eso concluimos esta práctica de la lección 161 muchísimas gracias por unirte a la práctica y que tengas un día lleno de la visión de cristo que puedas aplicarlo aplicar esta visión muchas gracias a todos y nos vemos pronto